¿Qué es la importancia de la minera? 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 unidades no es mejor de todo y ahí también estamos entonces políticas públicas concierto para reforzar estas capacidades de los proveedores locales de las locales y así pueda ser absorbida porque la empresa no quisiera volver a todas ellas pero las empresas niñas tienen ciertos hizo que tienen que cumplir y tomar pues cualquier bien cualquier insumo que realmente las nivel competitivo alto y tercero aquí también es el tema del fortalecimiento de las empresas niñas fortalecimiento que fortalecimiento ya se maneja mejor que el estado podríamos decir no es cierto y poco respecto a lo que hace darío lo que hace lo mismo pero acá me refiero al otro concepto no el concepto es cómo hace el territorio para justamente incentivar la inversión minera confianza que hacer vemos como las otras regiones están muy opuestas o muy lejos en la permiso y ya en el momento de los conflictos sociales creo que estos son temas fundamentales no sea política pública se llama no pero en estos en estos tres esenciales en empresas importadas muchas gracias